Se llevó a cabo la primera reunión preparatoria del Campeonato Nacional Interescolar 2012, organizado por la Secretaría Nacional de Deportes. Las autoridades presentes fueron Paulo Reijar, Ministro de Deportes, Sergio Barolón, Director Técnico del Comité Olímpico Paraguayo, y los representantes de las nueve federaciones deportivas que competirán en los Juegos Sudamericanos Escolares en Brasil este año. Que queremos apostar a la juventud y ojalá que tengamos el apoyo de las instituciones educativas, eso es importante porque si ellos no nos apoyan es muy difícil llevar adelante y tropezamos con muchos problemas en ese sentido. La idea es también duplicar o triplicar la cantidad de instituciones participantes en este año de lo que fue el año anterior, ¿no? No, nosotros realmente este año queremos cuatruplicar, ¿verdad? Queremos tratar de abarcar todo el país, estamos haciendo el esfuerzo para eso, por eso estamos iniciando ya con mucha anticipación este trabajo, y yo creo que hay que apoyar, ¿verdad? Yo creo que todas estas instituciones educativas, los intendentes, gobernadores, sea de qué partido fuera, yo creo que esto hay que unirse todo para hacer realmente unos juegos escolares, porque la niñez necesita del apoyo del Estado, y yo creo que con eso estaríamos dando un paso importante para el futuro de estos niños. Pablo Recher expresó que en esta oportunidad la delegación paraguaya viajará con un plantel de 204 chicos y chicas que participarán de todas las modalidades. El objetivo principal es lograr un trabajo en conjunto entre la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo y otros, las disciplinas deportivas de Futsal FIFA, handball, voleibol, básquetbol, deportes colectivos en ambas ramas, atletismo, natación, tenis de mesa, ajedrez, atletismo adaptado para personas con discapacidad intelectual y a partir de este año, judo, deportes individuales en ambas ramas. Compiten en este certamen quienes han nacido en los años 1998, 99 y 2000. Los Juegos Escolares Nacionales 2012 constan de cinco etapas, la fase municipal, fase departamental, fase regional, fase nacional y la fase internacional.